Señores, el aviso en el periódico está bien clarito. Yo necesito un cocinero, pero que prepare las auténticas arepas vernáculas. ¿Ustedes saben preparar arepas criollas? Por favor, viejo, ¿qué querés que te diga? Fíjate, mis arepas son pamperas, son de la pampa. Fíjate, vos salís del bulín con la mina, ¿eh? Te metés en mi negocio y te morfás una arepa criolla de bife o de asado de tira y se te llena la buzarda, chí. Ha sacerdadio divino con la arepa criolla de la mía. Son la mejor, mancanuda, ¿qué querés que te diga, eh? Víjate, víjate, víjate. Víjate, comandatore, me va a perdonar, comandatore, porque como la fabrico yo, la fabrica nadie, la mejor arepa criolla del mundo. La relleno, por ejemplo, fettuccine al pesto. La relleno de repente con spaghetti, ah, vea bene, espagueti a la putanesca. Y para chupárselo de edad, amiga mía. Para chupárselo de edad. Sacúdete con el candilla. Óbeme tú mi sangre, que esta mulata que está aquí, lo que te va a preparar unas arepas, de chilindromo de aporriado de tazajo, que se saben del rajo de la vaca. ¡Qué sabor, mulato! Bueno, mire, mire, si usted quiere, mire, un hombre que hace arepas criollas, subeo, mire, arepas criolletas, por ejemplo, mire, yo tengo arepas de bacalao divinas, arepas de orelas de puerco y de ufzín de puerco tamaño, porque no dice que se hace ufzín de puerco tamaño. Y mire, preparo más arepas de polvo. ¡Ay, qué maravilla de arepas! De polvo, comienzo de arepas de polvo, chico, arepas sucias. ¿Cómo que arepas sucias? Dicen tú que tienen polvo. Arepas de polvo, de polvo, de polvo, de mar, eso tiene bastantes brazos. ¡Es polvo, animal! No, no, animal lo erras tú. No, señor, polvo no es polvo. ¡Masú, macho! ¡Ana, espérate, cari, conserje! ¡Vamos, vamos, macho! Aquí está la emperatriz de las arepas criollas y yo te voy a preparar unas arepas, mi arma, que te vas a chupar los dedos, porque son arepas de caso, arepas de caso con bastante garbanzo como para chuparte, hombre, los callos, y unas arepas así de botifarra, con cosío madrileño, unas arepas ricas y olé. Ay, ¿qué es eso tan enorme? Mire, señor, si usted quiere arepas criollas, las que confecciono yo, mire. Eso es enorme. Mire, yo le preparo, le confecciono unas arepas de sobrebarriga con papas chorradas, que eso es para chuparse los dedos también, ¿sabes? Mire, eso no es nada. No le he nombrado las arepas de frijolitos antioqueños, ¿qué es eso tan enorme? Mire, y también se me olvidaba recordarle que yo confecciono unas arepas de cuchuco, caleño, que eso es, bueno, lo mejor que existe en cualquier parte del mundo. Ya, 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 ya. Patroncito, patroncito, yo le puedo hacer las mejores arepitas de cuy, de humitas, de chapinganchos, y además me quedan sabrositas porque si no mi maridito me pega. Uy, patroncito. Epa, epa, basta, basta. Esas son arepas exóticas, yo quiero arepas criollas. Ay, este sí tiene que darle venezolano. Mira, campeón, tenga la bondad, usted sí sabe preparar las arepas criollas, ¿no? Claro que sí, guaro. Mira, guaro, mira. De reina pepeada, de dominó, de queso guayané, de cazón, guarayareta, chaval. Pero bueno, chico, entonces tú eres el cocinero que andas buscando. El puesto es tuyo, ¿vale? Qué bueno. Ah, guaro, yo no vine por ningún puesto, guaro. Pero bueno, tú no viniste por el anuncio, ¿vale? No, claro que sí. Yo vine para decirte que no cortes conmigo. Yo tengo una cadena de alesperas allá en Florida, Miami. ¿Qué cuento que tú me eres para ir, guaro? Cinco dólares, guaro. Esto es lo que hicieron, guaro. Mira que yo no como tal año, este es una pecoseita. Bueno, si te ves que tú la correa para que me chequele, o si es lo que te falta. ¡Maluco!